hola qué tal buenos días a continuación vamos a resolver 5 ejercicios de farmacia el primero nos dice que se ha prescrito a una paciente 4 cucharadas soperas de plántago cada 8 horas por 30 días la presentación de plántago es de 400 gramos cuántos sobres le tenemos que entregar a nuestra paciente bueno antes que nada debemos recordar que una cucharada 10 mililitros vamos a identificar los los datos 4 cucharadas soperas cada 8 horas por 30 días y la presentación del plántago es de 400 gramos nos pregunta cuántos sobres hacemos zoom para tener más espacio para trabajar y comenzamos a escribir nuestros datos en este caso pues se darán cuenta que tenemos que hacer una equivalencia entre mililitros y gramos sin embargo no nos dice la densidad aparente de del plántago cuando esto sucede tenemos que presuponer que la densidad aparente es de un gramo por mililitro entonces son 4 cucharadas es igual a 10 mililitros por 4 esto es igual a 40 mililitros que según la densidad aparente será aproximadamente 40 gramos ok eso es lo que se va a tomar el paciente cada ocasión nos dice además que son cada 8 horas 24 entre 8 son 3 es decir 3 veces al día luego entonces cuánto se va a tomar el paciente al día pues 3 por 40 gramos cada toma son 120 gramos al día luego tenemos que el tratamiento va a durar 30 días por lo tanto son 120 gramos 120 gramos por 30 días es igual a 3600 gramos aquí tenemos la ventaja de que es un tratamiento por 30 días que es justo lo que nos suele permitir el sistema entregar máximo 30 días de tratamiento si queda sobre vamos a hacer ahora una regla de 3 sirve que les voy explicando cómo hacerlo de la forma más sencilla en una regla de 3 tenemos 3 valores conocidos y una incógnita cuál es nuestra incógnita cuántos sobres le vamos a entregar al paciente sabemos el contenido de cada sobre que son 400 gramos y queremos saber x sobres le vamos a entregar al paciente es decir a cuántos sobres equivale 3600 gramos bueno para poder hacer esto debemos escribir escribir como una división poniendo del lado izquierdo los valores desconocidos sobre su igualdad x sobres sobre 3600 es igual a un sobre sobre 400 gramos a ver voy a hacer esta S un poco más estilizada para que no se vaya a confundir con lo que es un 5 a ver aquí decíamos que eran 400 gramos y le puse 4 vamos a agarrar la goma y vamos a borrar nuevamente agarramos la herramienta pincel y ahora sí le podemos que son 400 gramos entonces ya nada más nos queda despejar x sobres x sobres es igual a un sobre sobre 400 gramos y todo eso por 3600 gramos 3600 gramos gramos con gramos se elimina y 3600 entre 400 son 9 respuesta es que le vamos a entregar a nuestro paciente 9 sobres bueno amigos comencemos con la resolución del problema número 2 que dice que el médico le receta al paciente administrar insulina y la argina de la siguiente manera 20 unidades por la mañana 15 unidades por la tarde 20 unidades por la noche por un periodo de 180 días cuantas plumas de insulina debo entregar al paciente considerando que cada pluma contiene 300 unidades considere que solo podemos entregar 30 días de tratamiento dígame cuantos le voy a entregar en este momento y cuantas le van a faltar al paciente para completar su tratamiento es muy importante que recordemos que debemos entregarle al paciente el medicamento de tal manera que pueda concluir su tratamiento entonces si hay que hacer algún redondeo vamos a hacerlo a favor del paciente para no comprometer la administración de su tratamiento entonces vamos a identificar los datos en el problema a ver dice que son 20 por la mañana 15 por la tarde 20 por la noche durante 180 días sin embargo bueno también que cada pluma contiene 300 unidades sin embargo tenemos la limitante de que solo vamos a entregar 30 días de tratamiento nos pregunta entonces cuántas más le van a faltar después de que le entreguemos un tratamiento de 30 días lo primero que debemos identificar nuevamente es cuántas unidades o cuántos medicamentos le vamos a estar administrando cada día en este caso son 20 más 15 más 20 son 45 digo 55 55 unidades déjenle hago un poco de zoom que más nos dice el problema que una pluma es igual a 300 unidades que les parece si en primer lugar calculamos las unidades para el tratamiento de 180 días entonces vamos a multiplicar 55 unidades por por 180 días esto es igual a 9.900 unidades bueno vamos a aplicar nuestra regla de 3 nuevamente sabemos que una pluma es igual a 300 unidades x plumas es igual a 9.900 unidades entonces nuevamente lo expresamos como si fuera una división dejando nuestra incógnita del lado izquierdo x sobre 9.900 unidades es igual a una pluma sobre sobre 300 unidades despejamos x una pluma por 9.900 sobre 300 unidades 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 con unidades se eliminan y nos queda la cantidad de plumas en este caso son 33 plumas de forma similar vamos a calcular ahora lo que le podemos dar al paciente para sus 30 días de de tratamiento que es lo único que le podemos entregar 55 unidades por 30 días es igual a 1650 unidades ya vimos cómo se hace la regla de 3 vamos a simplificar esto para obtener la cantidad de plumas dividimos esto entre 300 unidades que es igual a 5.5 plumas yo puedo darle al paciente 5.5 plumas pues no tengo que darle plumas enteras es decir le voy a dar 6 plumas y como ya conozco las plumas totales del tratamiento solo me queda restar 33 plumas menos las que le voy a dar en esta ocasión 27 plumas entonces hoy le voy a entregar 6 plumas y le voy a quedar a deber 27 comencemos con el problema número 3 si el médico receta al paciente lo siguiente dice administrar vía oral 500 miligramos de levofloxacino cada 24 horas por 30 días considerando que cada tableta de levofloxacino equivale a 500 miligramos y cada caja contiene 7 tabletas ¿cuántas cajas debo entregar al paciente? este problema como verán pues está muy sencillito vamos a identificar nuestros datos hay que darle 500 miligramos cada 24 horas por 30 días y que la caja contiene 7 tabletas bueno entonces vamos a calcular lo que le vamos a entregar al paciente es una tableta al día por 30 días le vamos a entregar 30 tabletas pero nos dice que estamos limitados a entregarle en cajas y cada caja contiene 7 tabletas nuevamente hacemos una regla de 3 donde no sabemos cuántas cajas le vamos a entregar pero sí sabemos que son 30 tabletas acomodamos nuestros datos del lado izquierdo la incógnita con su igualdad y del lado derecho los valores conocidos una caja es igual a 7 tabletas despejamos x 1 por 30 sobre 7 tableta con tabletas se elimina y 30 entre 7 son 4.28 4.28 cajas entonces pues no le podemos entregar 4.28 cajas tenemos que entregarle cajas completas y debemos asegurar que el paciente reciba todo su tratamiento así es que vamos a redondear a favor del paciente de tal manera que pueda tener pueda cubrir todo su tratamiento es especialmente importante porque estamos hablando de un antibiótico y no podemos dispensar tratamientos incompletos de antibióticos entonces este 4.28 equivaldría a entregarle 5 cajas que pasaría si tuviéramos dosis unitarias disponibles pues le entregaríamos sus 4 cajas que son 28 tabletas y le entregaríamos dos dosis unitarias ese sería el mejor de los casos si las tuviéramos así lograríamos un ahorro de 5 tabletas bueno vamos a empezar con la resolución del problema número 4 a ver dice en la farmacia nos han dado la indicación de entregar medicamento de forma exacta probablemente tengamos dosis unitarias probablemente lo haremos mediante robot no sabemos pero esa es la indicación entonces el médico le ha recetado al paciente 25 miligramos de losartán vía oral cada 8 horas por 30 días considerando que cada tableta de losartán equivale a 50 miligramos y que el empaque secundario contiene dos blister de 15 tabletas cada uno cuántas tabletas sueltas y blister debo entregar al paciente en este caso nos está dando la indicación también implícitamente de que no le vamos a entregar la caja como tal sino únicamente blister y tabletas sueltas vamos a identificar nuestros datos a ver vamos a hacer hincapié en que va a ser un tratamiento exacto que son 25 miligramos cada 8 horas por 30 días sin embargo la tableta no es de 25 sino que es de 50 miligramos y que la caja contiene dos blisters de 15 entonces le vamos a entregar tabletas sueltas y blister vamos a ver cuál va a ser la dosis cada día son 25 miligramos por tres días van a ser digo por tres tomas recordemos que son cada 8 horas entonces 8 por 3 24 un día y 25 por 3 75 miligramos 75 miligramos al día por 30 días en total le vamos a entregar al paciente 2250 miligramos pero ¿qué crees? que no le voy a entregar miligramos sino tabletas entonces vamos a hacer nuestra regla de 3 nos dice el problema que cada tableta contiene 50 miligramos ponemos nuestra incógnita del lado izquierdo y hacemos la regla x tabletas es igual a 2250 miligramos 2250 miligramos una tableta es igual a 50 miligramos expresamos como una fracción la primera igualdad 50 miligramos y despejamos y despejamos así que el número de tabletas a entregar es de 45 pero pero ¿qué más nos dice el problema? que tenemos la limitante de entregarle blisters y tabletas sueltas un blister es igual a 7 tabletas aquí les estoy mintiendo es hora del problema anterior aquí nos dice que el blister tiene 2 blisters de 15 ok ahora vamos a corregir esto un blister es igual a 15 15 tabletas entonces nuevamente hacemos nuestra regla de 3 x blister es igual a 45 tabletas xb sobre 45 tabletas es igual a un blister sobre 15 tabletas xblister es igual a a a bueno aquí este pasaría multiplicando 45 entre 15 son 3 ok entonces nos sale un número cerrado de blister le entregaremos 3 blister bueno vamos a ver el último problema les adelanto que es el más complicado y en el que puede haber más errores deben tener especial cuidado cuando sea un tratamiento especial porque bueno vamos a dar lectura y se van a dar cuenta que que puede hacerse un lío si no entendemos bien la prescripción dice que el médico le receta al paciente lo siguiente teofilina de 100 miligramos del día 1 al 7 media tableta cada 8 horas del día 8 al día 15 una tableta cada 12 horas una tableta completa y del día 16 al día 30 una tableta cada 3 días cada 3 días un día sí y un día no es importante que comprendamos que cuando dice cada 3 días es un día sí un día no cuántas tabletas debo entregar al paciente dice que las tabletas contienen 100 miligramos y que del día 1 al 7 media tableta cada 8 horas del día 8 al día 15 una tableta cada 12 y del 16 al 30 una tableta cada 3 día entonces cómo resolveríamos este problema no se confíen porque cada cada vez que cambia el tipo de toma son distintos días entonces lo que yo les recomiendo es que tracen un calendario por muy sencillo que sea pero que ustedes estén viendo lo que está sucediendo entonces vamos a escribir los 30 días del tratamiento 5 6 12 15 ok estos son los primeros 15 días vamos a escribir los días restantes entonces del día 1 al día 7 son 7 días parece una tontería pero veremos que del día 8 al día 15 cuántos días creen que sea son 7 también no si los contamos son 8 días eso es lo que dice la receta el día 8 al día 15 le vamos a dar una tableta completa finalmente del día 16 al día 30 le vamos a dar solo un día sí y un día no entonces vamos a marcar los días que sí el 16 el 18 para posteriormente contarlos y ver realmente cuántos días son entonces tenemos que son 1 2 3 4 5 6 7 8 en el periodo del 16 al 30 son 8 días pudieran parecer muchos más pero son 8 días que se va a estar tomando su tratamiento el paciente 8 tomas de 100 miligramos entonces tenemos que durante la primera parte del tratamiento los primeros 7 días son 50 miligramos cada 8 horas es decir al día se va a tomar el paciente 150 miligramos al día por 7 días van a ser 1050 miligramos luego tenemos la segunda parte del tratamiento que nos dice que son 8 días tomar 100 miligramos cada 12 horas es decir 200 miligramos al día esto nos da un total de 8 por 200 1.600 miligramos y luego tenemos que del día 16 al 30 el paciente va a tomar 8 8 tomas de 100 miligramos esto es igual a 800 miligramos entonces ya sabemos cuántos miligramos va a tomar el paciente en total que son 1050 más 1600 más 800 3450 miligramos ok vamos a extendernos un poco en el espacio entonces ¿cuál es la pregunta que nos plantea el problema? ¿cuántas tabletas le debo entregar le debo entregar al paciente? entonces nos dice que le debemos entregar tabletas no sabemos si va a ser por robot o por dosis unitarias pero nos pide tabletas entonces recordamos que una tableta son 100 miligramos debemos 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 determinar cuántas tabletas equivalen a los 3400 miligramos del tratamiento 3450 miligramos del tratamiento nuevamente por regla de tres ponemos la incógnita del lado izquierdo y los valores conocidos del lado derecho despejamos x entonces no nos queda más que dividir 3450 entre 100 que son 34.5 tabletas entonces voy a agarrar 35 tabletas voy a partir una y se la voy a dar así al paciente pues no le tengo que redondear y le voy a dar unidades enteras le voy a dar 35 tabletas bueno eso es todo por hoy amigos nos vemos la próxima semana chau chau Gracias.